Muy buenas a todos, ¿cómo estamos señores? Estamos aquí en A Death of Night Ya sabéis que es un juego que iniciamos hace tiempo en directo Lo jugamos en Trovo y bueno, lo he estado subiendo En el canal y bueno, he intentado editar El vídeo varias veces, pero se me ha creciado El Premiere en no sé cuántas veces Se me ha olvidado hacer el guardado y me dio Pareza volverme a poner a editarlo, así que nada Aquí seguimos con la serie, ¿vale? El juego está completamente Terminado, es cuestión simplemente que lo edite Un poquito para quitar Extensos momentos innecesarios Así que dicho esto, señores, espero que lo disfrutéis Y hasta el siguiente vídeo. Si os gusta este tipo De vídeo, suscribirse al canal y bueno Comentar, cojones. Hasta luego, chao Pero si el monedero Ya he hablado con la niña del monedero A ver si hay que hacer algo yo con el monedero Con la niña ya he hablado del monedero Tengo que buscar otro espíritu o algo yo creo El bolso es mío Fue por mi cumpleaños, pero me lo robaron Moned infantil y ya con eso Ya me he hablado a la niña del monedero ¿Lo ve? ¿Qué? Me falta Me falta una llave que tengo de un almacén Pero no sé dónde está la puerta, tío Y luego estas cosas de aquí No sé para qué sirven, o sea ¿Me explico? Tengo una llave, que es esta de aquí Llave de almacén Y no me funciona Llave incorrecta Hay un almacén que tengo una llave Y yo creo que me he inspeccionado todo Yo en el almacén no lo encuentro La cocina tampoco encuentro nada Y aquí cada vez que recuerdo esto Espérate, esto lo recuerdo La niña El monedero a los huevos Y el sótano ¡Ay! De hasta el abasto Tengo una llave de De un almacén Pero no me deja Esta no es Llave incorrecta Me falta alguna llave Que no estoy encontrando Estoy un poco rayado Creo que en la planta 1 Creo que lo he mirado todo Vamos al sótano, tío ¡Aquí! 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 Hello Is it Amy? Amy? Yes, I'm Amy No, 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 no Ministro Estoy bloqueado, estoy por dejarlo Vamos a probar todas las habitaciones, una por una La 101 y así para adelante, ¿vale? Vamos a empezar por la 101 Hacia delante, ¿vale? Esta vale 106, pero yo no entiendo por qué empieza por la 106, tío Vale, esta es la 101 101 Venga, 101 La gama está deshecha, ¿no? 101, ahí ya hemos estado Dibujo violento Nada Y la bebida La 101 está hecha 101, apuntadla como hecha ¡Feliz cut -" ¡Apuntadla! ¡Apá! ¡Apá! Es que no sé cómo hace que se vaya, tío. Ay, Vasco, ¿qué pasa, tío? Está todo tilteado, ¿lo veis? ¡Oh! Es un mago, tío. A lo mejor es un mago. Ya, pero la idea es que venga para acá para yo irme. Si no, ¿para qué mierda lo puedo llamar? Para encerrarlo, ¿no? ¿Lo puedo encerrar en la habitación? Ah, espérate, espérate. Me sale escuro delante. No puedo encender la lámpara ni nada, tío. Es que el cabrón no se va. Vamos fuera, venga. 103 está hecha. La 105 también la he hecho. No puedo encender la lámpara ni nada. Y la 104. Vamos aquí. Y estoy acogido. No puedo encender la lámpara ni nada. la carrera 117 116 también están hechas pero bueno esto ya lo hice esta esta oscura no puedo entrar esta oscura pasando a entrar 119 16, 17, 19 ah pues esta no estaba hecha store room vale pues esta no estaba hecha encontraste una ballista de paño cubierto de mancha de sangre ballista le llaman ballista por yo que se porque le sale de los cojones circuito aquella allí esta pero que no puedo entrar esta cerrada no puedo entrar esta ya la he visto yo antes si lo que quería era asustarme ya la he visto es la 121 ¿no? no la tengo lo que si consigo una llave de almacén llave de almacén dos llaves de almacén ah bueno pero claro a lo mejor si tengo la llave a lo mejor es que almacén que se la llave de almacén la llave de almacén ah 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 ¿Dónde? Pétete aquí Lo tenía detrás, ¿eh? Lo tenía detrás 100% ¡No! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Me callame! ¡Hijo de puta! Ya sabéis señores, si os ha gustado el vídeo Simplemente pues dejarme un like Suscribirse al canal y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste y ya sabéis Aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos que pueden ser de vuestro interés Venga señores, hasta el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias!